Si te gustaría enviarme tus trabajos, obras realizadas, compartir con más personas en el mundo del arte, no olvides entrar al grupo de Telegram que estará en la descripción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Richie Italia Art. Si tienes un pedazo de blog o piedra en casa que no sabes qué hacer con él, este es el video correcto en el cual con pintura acrílica o témpera vamos a realizar un lindo paisaje. Utilizo pintura acrílica o témpera porque son a base de agua, muy fácil el secado y no son así pinturas así como que tóxicas para la salud. Lo que sí hago aquí es con una pintura blanca o pueden utilizar un color crema o un color claro para darle una base a lo que es nuestra piedra. Esto lo que va a garantizar es que los colores nuevos que vamos a agregar para dar efectos al paisaje pues se vean de manera correcta. Recuerden que si no utilizamos una base, luego al momento de colocar los colores, ya sea el azul o naranja, no se van a apreciar de la manera correcta. La tonalidad va a cambiar. Así que para ello, para mantener esa tonalidad correcta en los tonos, pues creamos una capa base de pintura y preferiblemente un color claro para que así la pintura nueva que agregamos por encima no sufra cambios de color. Lo que sí cabe destacar es que si tu pintura acrílica a base de agua pues no es tan pura, pues trata de darle varias capas para que así se vea sólido el color blanco y puedas pintar por encima. Para este paisaje vamos a iniciar primero con lo que es el color azul cielo para la parte de arriba. Vamos a hacer un degradado de cielo azul a atardecer anaranjado. Este trabajo es súper súper sencillo, no tiene mucha dificultad y como pueden ver en la paleta de colores ven lo que voy mezclando. Hay que tener un poquito de cuidado, ciertamente cuando vayamos a pasar de un color a otro vamos a limpiar el pincel con agua y a secarlo para que así no se haga un pequeño desastre. Y también otro tema es que si usted quiere difuminar por ejemplo entre el azul y este tono de amarillo sucio, un amarillo sucio o por ejemplo aquí en este anaranjado y como que entremezclar entre un tono y otro procuren siempre aprovechar que la pintura esté húmeda y secar el pincel. Séquenlo y luego le pasan entre un tono a otro y así se va a difuminar un poquito más fácil. Si hacen este tipo de transición de mezclar un color a otro con el pincel húmedo o mojado van a ser un desastre. Aquí como ven estoy haciendo el difuminado pero con el pincel seco. Así queda mucho mejor. Ahora para la parte baja vamos a agregar un tono de azul un poco oscuro. Es bastante sencillo utilizar cualquier piedra que tengamos en casa o pedazo de block para crear un lindo arte que luego puedes poner en la sala o cualquier estantería que tengas en casa. Pues lógicamente dependiendo de tu nivel artístico pues quedará más bonito o viceversa. Pues lógicamente todo esto es con la práctica. En esta ocasión no estoy haciendo algo así como que realista. Estamos haciendo algo sencillo. Algo que cualquier persona puede intentar en casa y con pocos materiales lo puedes lograr. Les recuerdo existen diferentes tipos de pintura acrílica. Están las pinturas acrílicas profesionales para hacer cuadros y obras de arte. Y están las pinturas acrílicas que venden en ferreterías para pintar paredes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que estas pinturas de paredes tienden a ser un poquito más opacas y tienden a ser un poquito más aguadas. Ya que son pinturas a base de agua igualmente. Y también se llaman pintura acrílica. Las pinturas profesionales pues ya son más costosas. Vienen en envases súper pequeños. Y vienen más concentradas con colores mucho más fuertes. En esta ocasión yo estoy utilizando pintura para profesionales. Pero también utilizo muchos de los dibujos que hago y la pintura y video que traigo aquí al canal. También he utilizado pinturas típicas de esas de ferretería. Esos centros ferreteros son dichos locales que se encargan de vender cosas para el hogar, ya sea para pintar en el hogar. Bueno, ya saben, más o menos ese tipo de lugares que venden todo tipo de herramientas y cosas así. Y bueno, menciono estas pinturas porque a pesar de que muchas personas pueden pensar que son caras, vienen algunos potecitos, baldecitos, que son como más pequeños. Y tienen un buen precio. O sea, según la cantidad que traen y el precio, y cuando lo comparamos con una pintura de estas profesionales, pues aquellas, las que son de ferretería, son más baratas. Pero, lógicamente no son pinturas súper profesionales. Pero, señores, sinceramente, ayudan muchísimo para iniciar. Algo que cabe destacar, que lógicamente no sé de qué país me estás mirando. No sé si en tu país sea totalmente al contrario y que estas pinturas que menciono sean más costosas que las mismas profesionales. No lo sé. Pero es una idea que te doy de corazón, porque ya que soy de Latinoamérica, sé lo difícil que es comprar materiales costosos. Y, por lo menos, en mi patria, mi tierra, aquí sí puedo hacer ese tipo de compras, ¿no? Que puedo comprar en la ferretería una pintura para el hogar, que en un cuarto de pintura, un cuarto de pintura, me sale muchísimo más barato que un potecito profesional. Entonces, por menos dinero, tengo más pintura, con lo cual puedo practicar. Como ya les comenté, es un poquito más aguada esa pintura, pero no importa. Pueden trabajar al 100% con ella. Y, para cerrar con broche de oro, también les recuerdo que la pintura de témpera, de buena calidad, viene siendo prácticamente como la pintura acrílica. Pues no igual del todo, pero sí te ayudará muchísimo, muchísimo, a mejorar en tus técnicas de pintura, siempre y cuando compres una témpera profesional. Hasta la próxima. Si te gustaría enviarme tus trabajos, obras realizadas, compartir con más personas en el mundo del arte, no olvides entrar al grupo de Telegram que estará en la descripción. Gracias.